Voy a vender Casa Alegre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mía, porque puedo y porque necesito dinero. También es nuestra, ¿eh? ¿Y de papá? No, no. La casa es herencia directa de mi padre. Ni siquiera se planteó a quién correspondía cuando me separé de tu padre. ¿A qué está viviendo allí ahora? ¿Has hablado con él? Su teléfono no está operativo. Vamos todos los veranos. Voy a cerrar la consulta y quiero viajar. Necesito dinero. Un poco tarde para comerte el mundo, ¿no? Es lo que me faltaba. Repartirás lo que saques, claro. Pues mira, no voy a repartir, solo quería que lo supierais. Ah, pero no te diga por eso, ¿eh? No. Que, que ja ho sé, pero que sí, va, que a mi em fa molta ilusió, home. Eh, contra tots els meus nits s'han quedat de dormir aquí. També ho pot fer l'Albira, ¿no? Ara, però passas la nit del lloro. Que només és una nit, Sergi, per favor. Poder descansar una nit sencera. No m'ho puc creure. Doncs creu-t'ho. Però, no t'hi acostumis, eh? Gràcies. Por favor, Ernest, no siguis ridícul. Però si he vingut personalment a felicitar-vos. Ah, això sí, la pròxima vegada que hagin de competir en alguna cosa d'aquestes, no t'ho posaré tan fàcil, eh? Sí, tampoc, eh? La verdad es que no sé si tiene mucho sentido que yo me jubile para poder viajar con mi pareja, cuando mi pareja tiene cada vez más trabajo. Es que tu pareja no está en edad de jubilarse. Ni te pidió que te jubiles vos, ni que les digas a tus hijos nada que no les quieras decir. Tu pareja lo único que quiere es que decida es lo que te haga más feliz, madre. No he podido. Me ha hecho sentir como si tuviera siete años. Más de perdona. T'estimo tant. Et trobo tant a faltar. No pateixis. Ens veurem ben aviat. Mare. Me parece que puedo hacer lo que me dé la gana sin saber que no tiene permiso a nadie. Me he asistido a todas las malas decisiones de mis hijos. Si puedes decirme. Vos, me estás equiparando con las malas decisiones que tomaron tus hijos. Joder. Me parece. Ya. Tienes. Gracias.